Y ahora quisiera tocar la canción de Mari Trini, Yo confieso. Yo confieso, yo confieso, yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso, yo confieso, yo confieso, yo confieso, yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso, yo confieso, yo confieso, yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso, yo confieso, yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso, yo confieso, yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso, yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso, yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida. Yo confieso mi mano, al oído de que escucho, y la verdad de mi vida.